Hola queridos amigos de mi cocina desde Santiago de Compostela Hoy vamos a hacer un plato de pescado muy sencillo y muy típico de Galicia Ya que vamos a hacer una merlucita a la gallega Es un plato muy sencillo, nos va a llevar muy poquito tiempo a hacerla Y entonces vamos a pasar a la cocina para que veáis los ingredientes Vamos a ello Bien queridos amigos, ya estamos en la cocina y vamos con los ingredientes para esta merluza gallega Por un lado la merluza, tenemos aquí tres trocitos bastante buenos En este caso es congelada y la tenemos descongelada el día anterior en la nevera Y ahora vamos a proceder con ella Pero bueno, podíais utilizar merluza fresca, si tenéis es muchísimo mejor Tenemos unos dientes de ajo, tenemos un par de patatas, unos guisantes y un poquito de pimiento rojo dulce Bueno pues ahora vamos a cortar las patatas en trocitos en rodajitas y las vamos a cocer en agua durante unos 10-15 minutos Bien queridos amigos, tenemos agua hirviendo ya con un poquito de laurel y sal, unas hojitas de laurel Y vamos a proceder a echar las patatas cortadas en rodajitas dentro de esta agua para cocerlas Ahí están las patatas ya puestas a cocer, en esta agua hirviendo con laurel un poquito de sal Y ahora vamos a dejar que se cuezan durante unos 10-15 minutos para que las patatas estén ya blanditas Bien amigos, ya tenemos las patatas más o menos blanditas Y ahora vamos a proceder a echar dentro de esta misma agua la merluza previamente salada, un poquito solo Ya que el agua ya estaba salada Vamos a añadir también un pimiento verde cortadito en trocitos y los guisantes El pimiento verde es opcional, también se le puede echar pimiento verde, pimiento rojo y un poquito de cebolla picadita Pero bueno, eso ya va a gusto, en este caso solo le vamos a echar pimiento verde Bien, ya tenemos incorporada la merluza, los guisantes y el pimiento verde Y ahora vamos a dejar que siga cociendo pues unos 5-8 minutos por ahí Hasta que esté todo ya perfecto, perfectamente cocido Bueno, ya tenemos la merluza lista Y ahora vamos a escurrir el agua para que quede todo muy bien escurridito Para que después la salsa se nos haga bien y no tenga agua Entonces vamos a proceder ahora mismo a sacarla del fuego y a escurrirla totalmente Bien, una vez escurrida la pasamos todo, todo menos laurel para una cazuela de barro Como podéis ver aquí están los 3 trozos de merluza con las patatas y los guisantes y el pimiento Y ahora vamos a coger una sartén con un poquito de aceite de oliva y vamos a tostar un poquitín el ajo Cortadito en láminas Bien, tenemos ya la sartén con el aceite de oliva y los dientes de ajo cortados en láminas Vamos a dejar que se empiece a rehogar un poquito Y cuando esté totalmente rehogado, ya un poquitín dorado Vamos a sacarlo del fuego y le añadimos el pimentón dulce al gusto Y luego lo rociamos por encima de la merluza Bueno, ya tenemos el ajo prácticamente doradito Vamos a apagar el fuego y vamos a añadir un poquito de pimentón Y lo vamos a extender por el aceite Y a todo seguido lo echamos todo encima de la merluza Aquí tenemos el pimentón ya listo Y ahora se lo echamos por encima totalmente a la merluza Y así quedaría esto en su punto ¿Veis cómo lo añadimos? Así quedaría Y ahora lo servimos inmediatamente para el plato y lo servimos Bien, pues ya tenemos el plato listo, emplatado Aquí tenéis la merluza a la gallega recién hecha Y bueno, ya veis que nos ha llevado muy poquito tiempo Os digo que para este plato es muy conveniente Un buen vaso de vino de albariño, como podéis ver aquí Tenemos una botella de albariño que vamos a abrir ahora para disfrutarla Y vamos a pasar a la mesa Bueno, ya sabéis que tenéis más recetas como estas aquí en este canal de Youtube También en nuestro blog de cocina En www.jcmasi1.blogspot.com Ahí tenéis toda la información Y podéis seguirnos aquí en este canal de Youtube también Bueno, pues nada queridos amigos Que disfrutéis de esta merruza a la gallega Y ya nos contaréis que tal os salió Y si os gustó O no os gustó Cualquier tipo de comentario Pues nada queridos amigos Disfrutad de este rico plato Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!